Hola conectados, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bien, hoy nos encontramos en el parque principal de nuestro municipio de Urrao, celebrando un día súper especial, nada más y nada menos que el 31 de octubre, el día de los disfraces, el día que te puedes disfrazar como quieras, que te puedes disfrazar de esa película que te gusta, de ese dibujo de anime, de esas películas que tanto nos llenan el alma y que nos gustan tanto sobre todo. Hoy vamos a estarle preguntando a alguno de los niños que están disfrazados, cómo ha sido la temática, qué les ha parecido este día, si se han pedido sus dulces y qué piensan hacer después de que estén pidiendo sus dulces con sus disfraces. Acompáñanos. Cuéntanos de qué te disfrazaste el día de hoy. De mimo. ¿Y por qué decidiste disfrazarte de mimo? ¿Por qué te gusta? ¿Cómo lo realizaste? Porque hoy en Landa tuvimos un desfile, entonces ese coso lo teníamos que llevar. Entonces, como no tenía plata para comprar disfraz, entonces yo me lo inventé así. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Vean ustedes que sin necesidad de plata se puede hacer un disfraz muy bonito y se puede sentir muy bien a gusto. Cuéntanos cómo le has pasado el día de hoy, si te han dado dulces, si has pasado por las tiendas reclamándolos. Sí, sí me han dado dulces y sí, la gente es muy buena gente, sí. ¡Está bien! Bien, niñas, cuéntenos de qué están disfrazadas y qué las incentivo a que se disfrazaran de eso. Yo estoy disfrazada de Katrina y era que hoy tenía una presentación de baile, entonces nos tocó disfrazarnos de esto, pero porque me gusta mucho la cultura de México. Cuéntanos tú de qué estás disfrazada. De Merlina y me disfrazé de eso porque vi una película y me gustó mucho. ¡Súper bueno! Yo también he visto muchas Katrina y también he visto varias Merlinas, pero ustedes están muy bonitas. Katerina, cuéntanos un poco de cuál es la temática de hoy, de qué estás disfrazada y qué te inspiró a disfrazarte así tan espectacular. Pues realmente la temática de hoy es vestirme como me he visto normalmente, pero un poquito más vampira, un poquito más brujita. Lo que me inspira a esto es demostrar que realmente ser bruja no es más allá de simplemente tener arrugas o la perspectiva que nos han dado de una mujer que no tiene estilo, ni tiene ningún talento y simplemente es maldad, sino que somos mujeres empoderadas que podemos salir a vestirnos como queramos. Súper bien y yo estoy de acuerdo con lo que nos dice ella. Cuéntanos un poquito de qué vas a hacer ahorita en la tarde, vas a salir ahora con tus amigas o con tus amigos a celebrar o a festejar este 31 de octubre. Claro que sí, hoy para la cueva. Me parece súper bien porque se hacen unos conciertos espectaculares, no se lo pueden perder. Cuéntanos un poquito de cómo te ha parecido el día de hoy, los niños cómo están disfrazados, ¿qué tal el ambiente de acá de los urraeños? Pues realmente les falta meterle como más temática al Halloween, porque podría ser mucho más, pero me encanta que todos tengan tanta moral, a pesar de que el municipio no le dé tanta moral al Halloween. Qué bueno, eso es muy importante para que lo tengan en cuenta, igualmente muchísimas gracias, estás súper hermosa, que tengas un hermoso día. Niñas, cuéntenos de qué están disfrazadas y por qué escogieron esta temática para disfrazarse el día de hoy. Yo me disfracé de espantapájaros y porque casi nadie lo utiliza, entonces me gustó y tenía las cosas, entonces me disfracé de esto. Qué bueno, aparte el disfraz quedó increíble y ella está súper bonita. Y cuéntanos tú de qué estás disfrazada y por qué elegiste este disfraz. Soy disfrazada y asesina y elegí este disfraz porque siento que tengo que variar. Bueno conectados, como ustedes ya vieron el día de hoy, en este día tan hermoso, vimos a algunos de los chicos, pudimos ver de qué estaban disfrazados, vimos disfraces increíbles, vimos espantapájaros, vimos catrinas, vimos una variedad de cosas súper hermosas y vimos que es un día muy especial para compartir con esa persona que te hace feliz el día con ese novio, con esa novia, con un primo, puedes salir con tu hermano, con tus papás. Es un día increíble para celebrar, los invito a que aprovechen estos días así en familia y salgan de sus rutinas para que celebren este maravilloso día y esta celebración tan importante que se está haciendo hoy 31 de octubre. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo segmento, chao.